EFEMERIDES NACIONALES En 1893, Cristóbal Colón sale de España en su segundo viaje al Nuevo Mundo, luego de que los reyes le renovaron los beneficios establecidos en las capitulaciones de Santa Fe. En 1822, debido a la ocupación haitiana del territorio dominicano, varias familias emigran a distintas naciones vecinas. En 1894, el país es afectado por un ciclón que causa serios daños a las viviendas y agricultura. En 1963, un golpe de estado de roca al gobierno encabezado por el profesor Juan Bosch, siendo sustituido por un triunvirato encabezado por el expresidente de la Junta Central Electoral, Emilio de los Santos. Y en el año 1966, salen del país las últimas tropas extranjeras amparadas en la sombrilla de la Fuerza Interamericana de FIFA, con el auspicio de la OEA a instancia de Estados Unidos. Efemérides Internacionales Un día como hoy, pero en el año 1513, Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo que ve el Océano Pacífico, al que llama Mar del Sur. En 1973, regresa a la Tierra la segunda tripulación de la estación Skylab. Y en el año 1991, el gobierno del Salvador y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, firman en Nueva York un acuerdo de paz que pone fin a 11 años de guerra civil. Para la OEA, Canadá de Pequeniano, la verdad.